Como periodista de ciencia a mí me resulta muy interesante conocer las candidaturas que se presentan este tipo de premios, pues porque es una ventana a todo esto que se está investigando en nuestro país, a colaboración público-privada. Podemos ver así, además como científicos y científicas que normalmente están en su ámbito académico, en su laboratorio, pasan y dan ese paso que muchas veces es complicado al mundo de la empresa y como estableciendo esas sinergias se consigue poner en valor y poner en el mercado productos que contribuyen a una descarbonización, a un uso más eficiente de la energía, etcétera. De manera que siempre sacamos historias de ahí y nos sirve para saber un poco más lo que está pasando en los laboratorios y centros de investigación de nuestro país. Y lo que sí que he echado un poquito de menos en este certamen, bueno pues que al final sucede muchas veces cuando vemos premios, sobre todo en el ámbito tecnológico, siempre hay muchos más candidatos hombres que mujeres y es una brecha de género que todavía no se ha conseguido superar, que es mucho más evidente en unos ámbitos que en otros y a mí me gustaría que se animase en sucesivas convocatorias a la presentación de proyectos liderados también por mujeres, claro.